Buenos días, bueno, tengo 50 años de salesiano, profeso perpetuo. Entonces lo que puedo deciros es que vivir la vida salesiana, la vocación salesiana, es una gracia del Señor, una serie de gracias encadenadas. Entonces yo lo único que puedo decir es que he recibido muchos beneficios del Señor justamente en contacto con los jóvenes. Y son los jóvenes en los diferentes lugares donde he estado los que me han ido enseñando a ser salesiano y a ser lo que ahora mismo soy. Entonces es una acción de gracias porque yo no merezco esa vocación, una vocación que me sobrepasa. Entonces, gracias mucho al Señor y agradezco a los que tiene esta vocación de cumplir porque no es fácil, pero es una joya de poder servir un poco la Congregación y los jóvenes. Gracias mucho. Gracias.